Así está mi pancita hasta este momento. El video por el que todos estaban preguntando. Y es que de verdad yo no me atrevía a subir otro video a mi canal que no fuera este, porque yo creo que de este tiro ustedes me reportaban el canal y hasta me lo cerraban si yo no subía este. Y bueno, como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre mi embarazo, vamos a hablar sobre si lo estábamos buscando, cómo pasó, si me estaba cuidando, cómo reaccionó Whisky y todas esas cosas. Por cierto, miren qué bello están mis accesorios de hoy. Me llegó este paquetito y quería como que estrenarlo, me gustó de verdad muchísimo. Y lo que más me gusta es que este reloj lo puedes hacer con la foto que tú quieras. Yo lo mandé a hacer con esta fotito de estrellita porque me pareció muy lindo y sentía que combinaban bonito. De verdad es que lo acabo de destapar. También me llegó esta pulserita que está muy muy hermosa, la pedí para regalársela a mi abuela que está aquí de visitas. Entonces, sí, estoy demasiado feliz y les voy a dejar los links allí debajo por si ustedes también quieren pasar a verlo y quieren, no sé, entrar a la página. Pero bueno, empecemos con esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... Hola. El día de hoy vengo a hacerles historias y responder preguntas. Aquí tengo que algunas que tomé de Instagram, las otras las tengo aquí en mi teléfono, porque les dije que le vamos a hacer tipo una dinámica de preguntas y respuestas, pero al final me di cuenta como que primero necesito hacer la historia y luego como que responder algunas de sus preguntas. Así que empecemos por el principio. Wisi y yo, Wisi, que es mi pareja, por si acaso ustedes no lo conocen o no sabían de él, tenemos ya 10 años, casi 11 años de relación. Ya hace como 3, 2 o 3 años, el sueño de Wisi era tener un hijo. Incluso aquí en el canal hay un video donde decía que si queríamos ser padre y él estaba así, sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que él hace muchísimo tiempo quería tener un bebé, pero yo no estaba preparada para eso. O sea, sentía como que no era mi momento todavía. Resulta que le dije a él, ok, cuando ya estemos un poquito más estable, que yo esté en Estados Unidos, que estemos viviendo juntos, que vayamos a vivir esta etapa como que tú y yo, yo y tú, creo que va a ser el momento perfecto para eso. Y señores, señores, a veces las cosas son más rápidas de lo que pensamos. Porque yo llegué aquí en enero, a mitad de enero, casi final de enero, y resulta que en febrero ya yo estaba embarazada. Bueno, yo tenía un viaje para Los Ángeles, entonces mi periodo es súper regular, así que yo sabía cuándo tenía que llegarme y sabía como que todas las cosas como siempre. Y resulta que el periodo tenía que llegarme dos días antes de regresar de Los Ángeles y el periodo no me llegó. Yo dije, bueno, posiblemente se atrasó, a veces se me atrasa, no sé, un día, dos días, no hay problema con eso. Y fuimos a Disney, yo y una amiga, Rosana, yo incluso tengo un video aquí de imitando fotos en Disney. Pero bueno, el punto es que fuimos a Disney y se supone que ese día tenía que llegarme. Yo salí súper preparada y también como que iba al baño de cada rato y nada, no me pasó nada. Pero puedo decir que fue la primera vez que me sentí así como que súper, súper extraña. En serio, yo estaba en Disney y yo tenía los ojos aguados y yo quería llorar. Yo estaba súper rara, pero para mí era como que, ay, no sé qué a mí me pasa, está todo bien. Y en ese viaje también que yo hice con mi amiga, yo la trataba como que por rato, o sea, tenía muy buen humor, por rato no tenía buen humor, por rato como que me quería acostar, por rato me quería levantar, a un rato tenía hambre, al otro ya no quería la comida. Fue súper extraño. Yo dije, yo estoy más bipolar que nunca, yo no sé qué a mí me pasa. Pero señores, yo ni eso de sospechar que estaba embarazada, o sea, nada. Ok, al otro día tocaba regresar y también me fui preparada porque se supone que mi periodo tenía que llegar y tampoco me llegó, o sea, yo tenía tres días de retraso y dejé el día número cuatro. Tuve que salir a hacer una diligencia, Uisi se quedó en la casa, él estaba durmiendo. Yo salía a unos papeleos de aquí a sacar unos papeles y unas cosas. Y cuando yo regreso a la casa, digo, ok, me voy a quedar en esta farmacia, déjame comprar una prueba, simplemente para estar segura, yo sé que yo no estoy embarazada. Y les cuento que me hice la prueba. Uisi estaba acostado. La casa que nosotros teníamos anteriormente era súper chiquita, o sea, que el baño estaba aquí, la cama estaba aquí, todo estaba súper cerca. Y yo me hago mi prueba, entonces ahí sí me entraron como los nervios, porque ya tenía cuatro días de retraso y no sé, estaba un chingazo. El punto es que yo compré una prueba, era una pruebita que se formaba como que una crucecita y un palito. Si solamente se formaban dos palitos, no estás embarazada. Si se forma la cruz y el palito, lo estás. Y yo, todavía así como que esperando, Uisi no sabe nada, Uisi está acostado todavía a todo eso. Y yo salgo del baño súper nerviosa cuando yo veo que se está formando la crucecita. Y yo prendo la luz. Yo te lo juro que yo siempre pensé que cuando yo fuera a tener un hijo, o sea, que yo le fuera a dar la noticia a Uisi, yo quería que fuera la cosa más especial del mundo entero y que yo iba a grabar todo y que iba a ser de una manera bonita y todo eso. Pero es que en verdad, en ese momento, mi mente se puso blanca, o sea, se me nubló todo. Yo no tenía mente ni para grabar, ni para nada. O sea, yo no estaba creyendo que se estaba formando una crucecita y un palito. El punto es que yo prendí la luz y le tiré la prueba. Así como si yo estuviera brava, no sé por qué, porque no tenía la culpa de nada. Y le dije que revisara eso, por favor. Y él solamente se ríe y se explotó de la risa. Entonces, ustedes saben cuando alguien tiene como que una risa nerviosa, o sea, él estaba como riéndose, pero estaba como asustado. Entonces, él tenía una risa así como nerviosa, como que no me miraba, y después nada más mira la prueba y hace así como, como que sí. Y yo no sé qué me pasó en ese momento, pero yo solamente empecé a llorar. ¿Por qué he llorado hasta Chelly? No lo sé. Y Joshua se me acerca y me dice Joshua Wisi. Realmente su nombre real es Joshua, pero a todo el mundo le dice Wisi. Para que sepan de quién hablo cuando digo Joshua y Wisi. Bueno, el punto es que él viene y me abraza y me está preguntando que por qué estoy llorando, yo le estoy diciendo que yo no voy a ser una buena madre, que yo no sé, que en realidad yo no sé por qué yo lloraba. Yo solamente estaba como asustada, yo no sé. Fueron demasiadas cosas, fue como una alegría demasiado grande y al mismo tiempo yo sentía como que todas las responsabilidades me caían. Fue, fue demasiado, demasiado, demasiado random en ese momento. Pero en verdad yo estaba súper, súper feliz y si nosotros estábamos como que buscando a un bebé, solo que no pensábamos que iba a llegar tan rápido. Bueno, yo no pensaba que iba a llegar tan rápido. Ese bebé llegó muy rápido. Esa fue la manera en la que Wisi se enteró. Yo lamento mucho si rompí muchos corazones de que ustedes pensaban que fue de una manera más romántica, de que hubo como que un de todo aquí. Pero la verdad no fue de una manera muy así. Realmente yo nunca he usado un método anticonceptivo. O sea, yo llevaba demasiado el método del ritmo. O sea, sabía cuáles eran mis días fértiles, cuáles no eran fértiles y cosas así. Y lo puedo llevar siempre o lo llevaba siempre gracias a mi celular. Señores, yo sin el celular no soy nadie. Yo tengo una aplicación que yo ponía cuando me llegaba mi periodo. Yo sabía cuáles días yo como que podía tener relaciones sin pensar en que podía salir embarazadas y cuáles días no. Entonces cuando yo llegué aquí y se supone que ya no estábamos como que estabilizando y todo eso, yo no me cuide de nada. Y bueno, pues ahí fue que pasó. Pero realmente yo nunca utilicé métodos anticonceptivos. O sea, yo nunca me planifique ni nada de eso. Y a mí me funcionó demasiado el método del ritmo. Aunque más adelante sí quiero empezar a usar como que algún tipo de método. Porque ahí sí me daría como que miedito. O sea, salir embarazada pronto después de tener un bebé. Como que ahí sí quiero un poquito más de cuidado. Los síntomas más incómodos para mí fueron los primeros. O sea, ahora en este punto yo no tengo ningún tipo de síntoma. Yo me siento súper, súper bien. Yo tengo 23 semanas. Eso equivale a casi, casi, casi 6 meses. Pero en verdad los primeros meses fueron terribles. O sea, de verdad. Fueron muy malos. Yo no les voy a mentir. O sea, esto es una bendición. Es todo muy lindo. Todo, todo. Pero tu cuerpo ni para otro pajo sirve. O sea, yo quiero que ustedes sepan que yo me desaparecí de aquí de YouTube. Yo dejé de hacer videos. Yo dejé de postear fotos. Yo dejé de vivir. Yo dejé de todo. Porque yo no tenía ánimos ni siquiera de pararme de mi cama. No comía. Mi comida favorita no me gustaba. No me gustaba ninguna comida. No me gustaba nada. O sea, hasta el agua me daba como que asco. Puedo decir que yo no fui mucho de como de vomitar. Solamente en el proceso entero he vomitado como dos veces o tres. Y han sido más por cosas como que me han caído mal. Pero todo me daba como que náusea. Como que el olor y todo eso fue terrible. Y la verdad, como yo me enteré súper rápido que estaba embarazada. De verdad, yo no tenía ni siquiera como cuatro semanas o algo. Yo me empecé a tomar Insure. Y no sé, mi doctor me dijo que tomara mucho Insure. Que eso me iba a ayudar como que a sustituir un poco la comida. Pero que tratara de hacer el intento. En verdad yo trataba, pero no podía. Así que si tú estás embarazada y no tienes nada de apetito. Créeme que es normal, aunque no lo parezca. Van a ser aquí en Estados Unidos. Pero es por problemas como que de nacionalidad. Ustedes saben que yo soy dominicana. Uy, si también es dominicano. Realmente yo llevo poquito tiempo aquí. Y si el bebé nace en Santo Domingo o en República Dominicana. Tendríamos como que empezar el proceso nuevamente. De sacarle los papeles para que pueda vivir aquí. Todas las cosas. Entonces, Uy, si yo lo hablamos. Y lo más lógico o lo más fácil es que nazca aquí en Estados Unidos. Pero obviamente ese bebé va a ser dominicano. Y la pregunta que muchísimos me hicieron. Que cómo lo tomó mi abuela. O sea, mi abuela lo tomó. O sea, todo el mundo estaba demasiado feliz. Porque déjenme ponerme más cómoda. Yo lo que creo es que ustedes piensan que yo tengo como 23, 24, 25 o algo así de años. Pero no, tengo un poquito más. Así que no fue que yo soy una niña súper chiquita ni nada de eso. Y cuando yo se lo dije a mi familia. Todo el mundo estaba como que súper feliz. Ya era hora. Y como estaba demasiado emocionado. Y otra pregunta que me hacen es que cómo lo tomó mi mamá. Bueno, pues yo les cuento que yo con los ojos así como un sapo de llorar. O sea, lo tenía súper rojo. La llamé FaceTime. Y solamente le dije, mami, mira. Le enseñé la prueba. Y justamente Wissy vino. Me estaba diciendo algo. Le dije, mami, te llamo ahora. Cuando yo la llamé para atrás. Mi mamá estaba en el baño. Porque señores, le dio. Ustedes saben qué. O sea, fue como los nervios que le atacaron. Y duró un buen rato en el baño. Y nada, estaba demasiado emocionada. Demasiado contenta. Mi familia, toda, toda. Y la familia de Wissy. Están demasiado, demasiado feliz. Y sí, esto es lo más bello que me ha pasado en la vida. En verdad, yo puedo decir que antojos como tal no he tenido. Porque, o sea, como que me da deseito de comer algo. Pero no antojo como la mujer embarazada lo describen. Como que tú te vas a morir si tú no te comes esto. Como que es una fuerza demasiado grande. Pero el otro día, vamos a decir, tenía antojo de pizza. Pero quería pizza de la de a un peso. De la de a un dólar. Y, no sé, tenía como tres u otros días. Como que con ese antojo de pizza. Y luego encontré un sitio donde vendía la pizza. Y me comí dos pedazos de pizza con una Coca-Cola. Y sé que no estuvo bien que tomara Coca-Cola. Pero era un antojo. Y bueno, pues como aquí escribí las preguntas que más se repetían. Ahora tengo otras en el teléfono. Así que pasemos a las de aquí. ¿Tu embarazo fue planeado o simplemente se dio? Ya les respondí. O sea, fue planeado, pero se dio muy rápido. Y la siguiente pregunta dice. ¿Qué usas para hidratar tu piel? O sea, yo estoy pensando hacerles un video solamente de los productos que uso para hidratar mi piel. Pero les quiero mostrar este que me acabo de llegar hoy junto con este paquetito. Y este se llama Tena Natural Wildness. Se llama Mother's Glow. O brillo de madre. Y este lo pedí porque primeramente, les voy a ser sincera. Cuando te pones aceite todos los días y te embajas tanto de aceite, hasta la forma en que viene el aceite es importante. Entonces cuando vi que venía en esta forma, como que era súper práctica, dije lo quiero. También vi reviews de que este aceite era súper, súper bueno. Y pues obviamente lo quería probar. Y que es un aceite para la pancita y también para el cuerpo completo. Lo que más me gusta es que es súper, súper como que livianito. Sientes que hidrata, pero al mismo tiempo no se siente como que tan pegajoso como que con otros aceites que he estado utilizando. Y que lo debo utilizar por eso mismo. Pero sí, esta fue mi nueva compra y este es el que voy a usar ahora. Sigamos con la pregunta. Por cierto, les voy a dejar el link allí debajo. ¿Qué comida antes de estar embarazada no te gustaba y ahora te encanta? Señores, yo nunca he sido una persona de comer mucha comida como que criolla. O sea, comida como arroz, habichuela, carne, nada de eso. Y, no sé, embarazada me pasan cosas súper extrañas. La comida que me súper encantan siempre, que son chazarras, me las como. O sea, me siguen gustando. Pero mi top, top, top son las comidas criollas. Yo creo que ustedes sepan que yo ni loca me comía de que un locrio de arenque. Y yo me comí un locrio de arenque en los domingos. O sea, se me está aguando la boca. Era un locrio de arenque con repollo, aguacate y frito. Que yo diría mi vida y la mitad de la otra vida por tener ahora un plato. O sea, yo nunca en mi vida comería eso. Y sí, ese tipo de cosas que me gustan ahora, como comida súper criolla y cosas así. Que realmente antes nunca se me antojaban, pero ahora son parte de mis antojos o mis deseos. Con tu embarazo, ¿se te hace más fácil estar en RD o New York? O sea, porque la estás pasando aquí y no allá. Bueno, realmente por lo que les conté, porque Uisi vive aquí y realmente la mayoría de mi familia vive aquí. La única persona como que queda muy muy cercana a mí, de mi familia, es mi abuela. Y ya también está aquí, aunque ya está solamente de visita y ya me queda poco tiempo. Pero se me hace muchísimo más fácil estar aquí porque no estoy sola. En Santo Domingo yo vivo sola, mi abuela me visita, pero no es lo mismo. Entonces también mi abuela se movió a un sitio que es muchísimo más lejos. O sea, son dos horas y algo de distancia de mi casa. Mi abuela no maneja, entonces como que es súper complicado. Y yo me pasé en Santo Domingo dos meses de embarazo. O sea, casi casi como que los dos primeros meses que yo me enteré, o sea, tenía como tres meses en ese momento. Y estaba súper mal, estaba casi casi en depresión porque, o sea, todos los síntomas juntos. Más estar sola, no tener como que compañía, me sentía súper extraña. Al principio tú sientes como que, no es que estás engordando, pero como que tu cuerpo es totalmente diferente. Entonces se hace una cosa súper rara. Y por eso tomamos la decisión de que yo viniera aquí y por eso la estoy pasando aquí. Porque aquí estoy como que en más compañía. Mi mamá, mi tía, mis hermanos, me quedan súper cerca. Y bueno, pues estoy aquí con Wisi y todo eso. Entonces, por el momento se me hace más fácil estar aquí. ¿Qué tiempo duraron los malestares? Realmente sintiéndome así los primeros tres meses. Dicen que los primeros tres meses son los más difíciles y que luego que tú entras al segundo trimestre se te pasa. Y realmente sí fue así. Cesárea o parto natural. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos son más partidarios del parto natural. Así que esa sería mi primera opción. Aparte de que te recuperas más rápido y todo eso. Pero si por cosas de la vida necesitan hacerme cesárea, bueno, pues que me hagan cesárea. Lo maravilloso de sentir un ser dentro de ti. ¿Cómo te sientes en esta hermosa etapa? Bueno, en verdad, esta es la etapa más linda que estoy viviendo ahora mismo. Es algo como que te cambia. Incluso sin darte cuenta, te va cambiando como que paulatinamente. Todo el mundo dice que desde el primer momento es lo más guau. Y sí lo es. Pero cada vez que van pasando como que cosas, te vas enamorando más. Te vas como que ilusionando más. Y no sé, es una etapa demasiado, demasiado bella. Y estoy demasiado feliz. Y sí, es algo que no me imaginaba que me iba a cambiar tanto. Ni que me iba a hacer tan feliz. Pero estoy muy, 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 muy feliz. ¿Tu antojo más raro hasta ahora? Bueno, yo no sé si es un antojo. Pero a mí ahora mismo me fascina comer manzana roja con sal. Y yo sé que la sal en el embarazo no es lo más recomendable. Pero estoy tratando de usar sal rosada. Y realmente sí, me encanta, me encanta demasiado el sabor de la manzana roja con sal. Yo no sé si eso es raro, pero yo siento que sí. ¿Cuál era el sexo que prefería Wisi y cuál preferías tú? Wisi prefería un varón. Yo obviamente prefería una hembra. Pero que sea lo que Dios quiera. Yo solamente quiero que el bebé, la bebé venga con salud. Así que de preferir, preferir, a mí me da igual. Yo solamente quiero que venga bien. ¿Estás teniendo todos los cuidados necesarios, la comida y así? ¿Te emociona? Realmente no. Pero no es porque yo no quiera. O sea, yo siempre he sido súper mala para comer. En el sentido de que a mí no me da mucho apetito. Yo no soy una persona como que siempre está como que comiendo cosas saludables ni nada de eso. Así que trato de hacer lo mejor que yo pueda. Obviamente cuando me quiero comer algo, se me antoja una pizza, una hamburguesa, lo que sea. Un día más que otro. Lo hago porque también es parte de, no sé, las embarazadas, tener sus antojitos y sus cositas. Pero estoy haciendo lo más que pueda. Trato de tomar jugos naturales, hacer jugo de remolacha. Que la odio con todo mi corazón. Esa fue una de las veces que vomité. Por un jugo de remolacha. Pero es algo que sigo haciendo. Trato de tomarme este jugo. De tomarme una proteína que el doctor me dio. Y como que ese tipo de cosas, ven, hasta el momento no hay anemia, gracias a Dios. Pero estoy haciendo un sacrificio súper, súper grande. Puedo decir que de todas las cosas, para mí el sacrificio más grande es la comida. ¿Te harías un tatuaje simbólico por el bebé? En verdad, sí. Hasta estoy pensando qué me voy a hacer. ¿Qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando te enteraste? ¿Te asusta ser mamá? En verdad, bueno, al principio les conté que me puse a llorar y todo. Pero fue como que me cayó de golpe todo la responsabilidad que iba a tener una vida. Iba a depender solamente de mí y que, no sé, al principio sí, no lo voy a negar. Me di un poquito de miedo. Pero en verdad yo creo que todo se aprende y que todas las madres al principio pasan por eso. Así que creo que es lo más normal del mundo. Que de un poquito de miedo. Pero, sí. ¿Qué te gusta más? ¿Lo dulce o lo salado? Y realmente lo salado, súper extraño, ¿verdad? Primera vez que sales embarazada y sí. ¿Harás ejercicio con tu embarazo? Se supone que yo debería de estar haciendo ejercicios ya. Pero eso sí. O sea, todavía estoy un poco perezosa. Y como que mi cuerpo me pesa. Y me pesa ir al gimnasio. Pero necesito empezar a hacer ejercicio ya. Es algo muy importante que te ayuda a ti y a tu bebé también. ¿Dejarás YouTube? Solo pregunto porque ya estás en planes de formar una familia y eso es genial. Pero no nos dejes. O sea, no. Nunca, 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 nunca. Voy a dejar YouTube. Y realmente pienso que ahora más que nunca es como que mi vida se necesita repartir. Necesito repartirme dentro de YouTube. Dentro de mis redes. Ustedes saben que este es mi trabajo también. Aparte de todo. Y dentro de mi familia. Así que nunca he pasado por mi cabeza dejar YouTube. Ni por mi familia. Ni por nada. O sea, todo es como cuestión de organización. Te vas a casar después del embarazo. Realmente ya yo llevo como 3 o 4 años casada. Y si no me mate. 3 años vamos a tener ahora. Es un 4. 3. Y señores. Sin darme cuenta. Esta fue la última pregunta que respondí. Y como lo prometí, su esteuda. Ahora sí. Para finalizar este video. Les voy a mostrar mi pancita. Que yo sé que muchos de ustedes quieren verla. Y lo tengo como que de castigo. Que no se lo había mostrado. Pero es que lo quería dejar para este video. Así que. Nos vemos en la próxima. Quédense aquí. Que ahora van a ver pancita. Así está mi pancita hasta este momento. Y también tengo que decirles que se mueve muchísimo. En verdad. Siempre se está moviendo. Bye.